Hola, el día de hoy voy a hacer una asada fries Empezamos con la carne Ponemos con tomé Limón Y lo mezclamos Y ahora cortamos la carne La asamos Ya que está lista, cortamos la papa Le ponemos black pepper Orégano Paprika Lo mezclamos Y freímos las papas Ya que las papas están listas Hacemos el guacamole Ponemos limón Sal Y ahora vamos a servir Ponemos queso Cebolla Tomate Lechuga Cilantro Crema Por último el guacamole Y ahora lo probamos Mmm, bien rico Died�vero No Sí No Gracias.